¿Puedo pedirme? Con... Con... Gracias. Gracias. Está rico ya, sí. Está bueno. ¿Todo bien? Muy bien, gracias. A ver qué... ¿Qué es esto? Ah, ok. Bueno, probé. Y esto es sin limón. Ah, guay. Está rico, eh. Va muy bien con las comidas coreanas. Sí, bien. A ver si es picante eso. No, yo voy a coger otro y me voy a llevar mi plato más fácil. ¿No? 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 Yo me cojo este y me voy a... Está como una tortilla. Está como una tortilla. Ah, aquí hay más. Es como una tortilla. Con la cola fermentada y así. Con la cola fermentada así. Pero qué rico, ¿eh? Sí. esta bien esta rica va bien esta pero rica bueno elige ultimo de este ultimo de este como tu quieras esto como tu quieras son todos iguales would you like to command the ribs too sure y casi todo el mundo cree lo mismo y 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